Ayer Euskal Herria volvió a recibir una gravísima y mala noticia. Otro preso político muere en una celda en una cárcel, Igor González en este caso. Son cinco ya los presos políticos que han muerto desde el 2011. Y esto tiene unos responsables. ¿Quién se hace responsable de estas muertes? Todo el mundo mira para otro lado o trata de hacerlo, pero estas muertes tienen responsables. Y los responsables son los que mantienen una política penitenciaria de excepción y criminal contra el colectivo de presos políticos vascos. Y los que les dan amparo y los que les dan cobertura. Este es un país en el que estamos acostumbrados a oír que hace falta hacerse autocríticas sobre las violencias del pasado. Pero dicen bien, aquí había una violencia, en este caso la de ETA, de la que se habla en pasado, que concluyó hace ya muchos años. El problema es que la violencia del Estado no ha desaparecido y que de la violencia del Estado hablamos en presente. Algunos quieren debatir sobre las violencias del pasado, pero aquí hay una violencia presente y se ha vuelto a poner encima de la mesa en términos dramáticos. Por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu lo único que queremos decir es que para construir la convivencia de verdad, para construir la convivencia democrática de verdad, hace falta que todas las violencias desaparezcan. Y el Estado no está dispuesto a hacer desaparecer la suya. Mientras no lo haga, difícilmente se podrá hablar de convivencia democrática en nuestro país. Quiero concluir mandando un abrazo a todos los familiares y amigos de Igor González. Desde Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando para que la convivencia se asiente sobre bases sólidas. Todas las violencias deben de desaparecer. Todas las víctimas, de un lado y de otro, tienen que tener justicia, memoria y reparación. Si no, no estamos construyendo la convivencia. Estamos dejando de construir en términos democráticos una convivencia que exige que el Estado haga desaparecer ya de una vez por todas su violencia en este país.